Música Plantear inteligentemente la estrategia Música Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la constitución y las leyes Música Buenas noches Estamos viviendo momentos muy graves Música Majestad que va a correr con el rey de mérito, majestad Lo siento mucho, me he equivocado y no he vuelvo a correr Música 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 Música